Milia. Después de ver a Cuto, Jefferson también estuvo al lado de su padre Luis Farfán, como se sabe él ha sido padre ausente y no se mostraba públicamente con su hijo a diferencia de su expareja Doña Charo. Aunque no se veían hace mucho tiempo, prefirieron dejar atrás los rencores y se volvieron a lucir juntos al lado de toda la familia. En este reencuentro también estuvieron Roberto Farfán la foca, su tío Rafael Farfán la focaza, la chicali, entre otros primos y sobrinos, este